Atención, secuestraron al hijo del Chapo Guzmán. Un video colgado en internet muestra los instantes del rapto mientras se encontraba en un restaurante en Puerto Vallarta, México. Alfredo Guzmán y otros cuatro acompañantes habría sido secuestrado por un comandante del cartel Jalisco Nueva Generación. Estas son las imágenes del momento en el que un grupo de siete hombres armados con fusiles ingresaron abruptamente al restaurante La Leche ubicado en Puerto Vallarta, Jalisco. Su objetivo, Alfredo Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. El video de casi 40 segundos tras su edición permite observar como aparentemente uno de los acompañantes de Guzmán finge no percatarse del arribo de los maleantes para tal vez escapar mientras hablaba por teléfono. La acción dura un minuto de acuerdo con el timer de la grabación en la que se evidencia también el terror de los comensales que terminaron bajo la mesa luego de la incursión de los sujetos. Al momento la Fiscalía General de México presume que habría sido el cartel de Jalisco Nueva Generación la agrupación responsable del secuestro y que la orden haya provenido directamente de alias El Mencho, rival a muerte del Chapo Guzmán. Informó Ítalo Ruiz.